Es el doble homicidio de las mujeres israelíes. El que está sentado en el banquillo de los acusados por este doble homicidio es el hijo y sobrino, respectivamente, de estas mujeres. Ayer hubo una audiencia de prisión preventiva, pero no fue una audiencia más. Este hombre, Nicolás Gil Pérez, estaba custodiado por 12 policías, tres en torno a su asiento. La fiscal lo que hizo fue pedir prisión preventiva. La defensa solicitó libertad bajo fianza. La justicia deberá decidir si el acusado del doble homicidio de las mujeres israelíes espera el juicio en prisión, tal como lo solicitó la fiscal Claudia Ríos, o lo hace en libertad o con prisión domiciliaria, como pidió la defensa. Nicolás Gil Pérez o Floda Relty, dado que tiene varias identidades, está imputado por homicidio agravado por el vínculo en el caso de su madre y homicidio simple en el caso de su tía. La jornada empezó con las típicas preguntas sobre datos personales. En ese primer intercambio con el juez Sebastián Sarmiento, se refirió al nombre ficticio que usaba cuando llegó a Mendoza y que, al revés, es Adolf Hitler. A partir de ese momento comenzó a responder sistemáticamente con no me acuerdo a todas las preguntas y hasta puso en duda haber nacido en Israel. Varias veces dijo que quería estar con sus hijos, en referencia a sus 37 gatos, y en un momento empezó a orinarse encima. El juez le preguntó si quería usar el baño y él respondió negativamente y ofreció una fianza para que Gil Pérez obtenga la libertad. Recordemos que el hombre de 36 años está señalado por las muertes de su madre, Firia Sarusi, y su tía, Lili Pérez, quienes llegaron a Mendoza el 11 de enero pasado y luego desaparecieron. Y días después, el propio Gil Pérez hizo la denuncia por averiguación de paradero. Y días después, los cuerpos de estas mujeres fueron enterrados en la propiedad del hombre en Guaymallén, con signos de haber sido asesinadas con extrema violencia.